Salve pues, es una canción muy bonita también solicitada a ver como nos sale A ver un amigo que cuando se la lleva a pedo la pone como 10 veces A ver pues, a ver, dale el repertorio a los más números de la sierra Y me ando paseando plebotes, ¡salo! A ver un secreto, ¡poniente! Me ando paseando por el bar de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Aquí está tu amante chiquitita y ya no llores Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Salí de México a las once de la noche Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tomé una coca en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Delante de mi letente no más te puedo No sé a qué por eso Chapito, pero bien hecho Perdamos las amistades Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Y le dejes tu corazón